A esta hora de la mañana. Así es, bueno, desde la comunidad de San Juan Bautista de Charras, ya podríamos decir en estos días finales de la visita a la diócesis de Río Cuarto, estamos aquí trayendo la imagen peregrina mundial de Nuestra Señora de Fátima, que este 13 de mayo se cumplieron los 102 años de su primera aparición y recordar a toda la comunidad que los pastorcitos pidieron encarecidamente el rezo del rosario por la paz del mundo y también por la conversión de toda la humanidad. Esta tarde de esa va a tener esta dicha, esta bendición de la presencia de María aquí. Bien, recorre todas las localidades, ¿no? Han sido 20 días, somos 52 parroquias, imposible llegar a todas, ¿no? De hecho, este domingo ya la llevamos a la diócesis de Venado Tuarto. Bien, acá está el ingreso, entonces, de todos los peregrinos. Verdaderamente, y bueno, hasta la tarde, hasta la tarde va a quedar aquí, que va a ser trasladada a la ciudad de General Cabrera. Los vecinos aprovechan a pedir por la salud, trabajo, ¿qué piden? A pedir, no, a pedir por la salud, el trabajo, también los enfermitos, los ancianitos, todos los que sufren en este día, especialmente, pedir por todo el pueblo argentino. Y bueno, y también dar gracias, ¿no? Por el don de la vida y de la fe. Bien, bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, buenos días. Gracias. Gracias.